¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. ¡De pie, señores! ¡Con ustedes, el himno nacional de Irlanda! Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. ¡Gracias! 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 A ver, Diego, querido. Para vos, ¿quién va a ser el jugador que marque hoy la diferencia? Vinicius Junior siempre es un factor desequilibrante en el ataque de este equipo. Con ese estilo tradicional brasileño que le da un ritmo único a sus movimientos. Es la velocidad y el desborde en estado puro. En cara a rivales más que ningún otro. Y posee los atributos físicos para salir ganando casi siempre. Me extraña, Diego. Si usted lo dice, ¿cómo lo voy a discutir a usted, maestro? ¡Arrancó el encuentro! ¡Brasil frente a Irlanda! ¡Danilo! ¡Lo barre fuerte! ¡Fuerte! Sigue avanzando a pesar de la marca. Gran quite. Trabando con convicción. ¡Tero libre, dice el árbitro! Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. ¡Gracias! Infracción, falta. Tiro libre. Tiro libre. ¡Un centro lamentable! ¡Minutazo al sector opuesto del campo! ¡Vinicius Junior! ¡Tira un pelotazo largo! ¡Cluso la línea final! ¡Saque de meta! ¡Perfecto el marcador! Lo tuvo de espaldas al arco y forzó la pérdida. ¡Gran pase! ¡Qué estupenda maniobra! ¡Taliglo! ¡Epa! Con todo bajo acaba de salvar a su equipo. Salen de contragolpe. La tira larga cerca del área. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. De eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. ¡Vale! ¡No, no, 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 no! No consiguen llegar al área y pierden el balón. Esos ataques lentos y previsibles, lo único que hacen es favorecer a la defensa rival. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si lo aguanta. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. Danilo. ¿Qué potencia tiene este muchacho? Aguanta la remete y gana la posesión. La juega hacia adelante. Ojo que la defensa está mal parada. Abre la defensa con un paso entre líneas. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Va para ver una manilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Saca la pelota sin complicarse. Busca habilitar. A ver si lo aprovechan. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Marquinhos. Casemiro. Vinicius Jr. Conherty. Buscó el choque y salió perdiendo. Impecable el defensor. Presiona, y ya. Impresionante disparo. Rebota. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Una maravilla en la definición! ¡Un verdadero golazo! ¡Un comienzo tremendo de la mano de este genio! Sencillamente brillante. Siempre un paso por delante del resto. Siempre más veloz, más astuto. Está jugando su partido desde antes que los demás. ¡Qué regalo de la defensa! ¡Lo dejaron cara a cara con el arquero! El fastidio que debe tener el técnico rival. No lo cerró nadie. Tuvo todo el tiempo del mundo para definir. Han abierto el marcador en los primeros minutos. Este primer gol es vital. Pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. Distribuye por el costado derecho. ¡Tremenda barrida! Va con todo a trabar. Abajo sin falda. ¡Impecable! Vinicius Junior. Fogarty. Intercepta justo a tiempo. Se la saca de encima. ¡Abre el juego por la izquierda! ¡La tira larga de arriba! ¡Cabezazo! ¡Le faltó precisión para definir! Irlanda puso muchos jugadores dentro del área. Esta vez no pudo ser. Pero esa es la forma de atacar. ¡Fred! Con ustedes Neymar. La tira lejos de su campo. Tiro libre por esa altura falta. ¡Dálenlo! Saque de meta, marca en línea. Danilo. Neymar. Eder Militao. Marquinhos. Alex Tichis. Rodrigo. Imposible adivinar ese amague. ¿La aguantará? ¡Gabriel Jesús! ¡Qué otajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol captado. Lo vio bien. Busca el pase. Gran pase a través de la defensa. Quepe metió el disparo. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! En un abrir y cerrar de ojos, el encuentro está empatado nuevamente. Una reacción estupenda del equipo. El golpe de gol recibido duró apenas un instante. Supieron reordenarse y llegaron merecidamente al empate. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Y así es como se hace un contraataque perfecto. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Todavía estaban festejando el gol y ya les empataron. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. La cambia de frente. ¡Rodrigo! Busca el hueco. Pasó muy bien. Distribuye hacia atrás. A ver si la puede controlar. ¡Gol! Marquinhos. Marquinhos. Freddy el balón. Ahora Saki de banda. Vinicius Jr. Está habilitado. Saca el pelotazo para los delanteros. La filtra la carrera. Veo que están jugando más por los costados. Así es. ¿Sabés que coincido contigo? Y hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. Trama, lucha y gana el balón. Decide abrirla por la derecha. Neymar. Eder Militao. Danilo. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. La revienta. Largo pelotazo a Davidio. Falta. Tiro libre. Nada que discutir. Eder Militao. Neymar. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Pase cruzcabecea. Cabecea. Pase cruzcabecea. Que cerca se quedaron de la gloria. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Pierde. Y... Pierde el cuerpo a cuerpo. Bien defendido. Marquinhos. Marquinhos. Danilo. Está esperando recibir la pelota. Se puede generar un hueco. Rodrigo. Así se van abriendo por afuera. Estaba atento para interrumpir esa acción. La juega bien hacia adelante. Rodrigo. La domina Vinicius Jr. Alex Telles. Vinicius Jr. Alex Telles. Allí la recibe. Allí va el cabezazo. Una vez más. Erraron de cabeza. Están llegando demasiados centros al área. Van a tener que trabajar en esto un poco más. ¡La mete! ¡La mete! Es un pase que rompe la defensa. Vinicius Jr. Buen envío para él. Doherty. La pasa de nuevo en medio. Pase cruzado de Doherty. ¡Uy, uy, uy, uy! Menos mal que estaba ahí. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar el gol. La juega bien hacia adelante. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó. De manera increíble. Casi con displicencia. Tira al centro. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. Busca habilitar. A ver si lo aprovechan. ¡Qué contra tienen, por favor! La saca fuerte hacia arriba. Ahí va. Abre el juego. Se va a la derecha. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. ¡Dálelo! ¡Dálelo! Tremendo como se tiró. Barre con fuerza. Y le quita limpio la pelota. La juega hacia adelante. Corta justo y despeja. Prefiere no arriesgar. Alex Telles puede generar peligro sin la baja. Le pone en el cuerpo y pierde la pelota. Lo veo bien. Busca el pase. Buena chance para la contra. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de golpe. Gana el balón tramando abajo. Y arranca la contra. Buen corte. Excelente. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Fred. Saca el pelotazo largo. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. No estuvo mal la construcción de la jugada. Pero le faltó un poco de velocidad. De sorpresa para abrir los espacios. No consigue eludir al marcador. Y pierde la pelota. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó. De manera increíble. Casi con displicencia. Viene el centro sobre el área. ¡Uy! Por centímetros no llega esa pelota. Salió. Y es saque lateral. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Me parece que quiere enganchar por adentro. Va jugando por dentro. Danilo. Partido muy disputado. Muy parejo por el momento. Neymar. Danilo. Muy buen control. Por el bien de cuerpo. Limpia sin falta. Se lleva la pelota. La pasa hacia adelante. Vinicius Jr. Cuidado que puede terminar el gol. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si lo aguanta. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. Ahí tiro libre amigo del fútbol. No lo dejó avanzar. ¡Vinicius Jr. Qué buen intento pero algo desviado. Vinicius Jr. debe estar lamentándose por ese remate desviado. Es una falta clarita. ¡Vinicius Jr. Va rechazando con ese pelotazo! ¡Vuelve a empezar! Estaba difícil pasar por ahí. ¡Vinicius Jr. Neymar! La maneja Daniglo. ¡Rodrigo! ¡Daniglo! ¡Atención! Pelota al área. La saca justo con buen rechazo. Pase largo buscando a los de arriba. Intenta un pase al vacío. Fue bueno el intento. Pero la defensa estuvo mejor. No tenía ningún compañero alrededor. Hizo exactamente lo que pedía la jugada. Gana la pelota con oficio. La juega hacia adelante. A ver si la puede controlar. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. ¡Es falta amigos! ¡Tiro libre! Rodrigo tenía la marca muy encima. Y en cuanto quiso girar, la perdió. Quizá era mejor descargar en un compañero. Alex Tellez. Pone el cuerpo y no lo deja avanzar. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. Revienta el balón. Danilo saca el pelotazo para los delanteros. Alex Tellez. Danilo. Abre muy bien la defensa con este pase. Ninguno ya, chico. En el uno contra uno. Y el defensor terminó ganando en el duelo. Marquinhos. Estaba bien ubicado para cortar el pase. Vinicius Junior. Abre el juego por la izquierda. Centrolar. Tremendo cabezazo. Estaba bien ubicado. No la pudo meter. No recibió un pase muy claro. Creo que buscaba un poquito más de potencia. La juega profunda. Lo toca clarito. Estiro libre. Le pudo haber mostrado la amarilla. Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Ahí está el cabezazo. Buena intención. Pero no fue bueno el cabezazo. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área. Estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. Rodrigo. Forcejea y recupera el balón. Falta. Tiro libre. Es lo que está marcando el árbitro. Le da muy fuerte ese balón. Le da muy fuerte ese balón. Con la rápida acción del defensor. Ahí, córner. Se eleva y cabecea. Saca el balón y aleja el peligro. Rechaza el balón para salir del abogos. La tira larga cerca del área. No puede hacer pie. Lo tocaron. Es infracción. Ahí, tiro libre. Linda pelota. Qué bien lo vio. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Terminó el peligro desviando el centro. Saqué desde la esquina. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Gabriel Jesús, quien domina el balón. Vio el desmarque. ¡Atención! Lindo pase abierto a la carrera. ¡Le va a pegar! ¡No, no, no, no! ¡No te puedo creer lo que te acabas de perder, hermano! Brasil se viene y se viene. Es un vendaval en ataque. Y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Sí! ¡Aleja el peligro por allá! ¡Aleja el peligro por él! 3 de manos. ¡Franco a la tira! La juega bien hacia adelante Traba abajo y se queda con la pelota Vinicius Junior Alex Telles Excelente control de la pelota Así le están marcando la inflexión Taniglo Tremendo balotazo del arquero Como sacó esa pelota El delantero le pegó muy, pero muy bien Aquí el mérito es todo del arquero Trata de alejar el peligro con el RPG Y ahora se viene el contragolpe Es lo que pasa cuando no atacás De forma ordenada Fred Fred, tira el centro A ver si no aprovechan Alex Telles Estaba atento para cortar Marquinhos Alex Telles Vinicius Junior Esta es clara Puede pegarle Se anticipa Y la aleja del área Lo vio bien Busca el pase Se la saca de encima Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado De contragolpe Tenés que resolver Con decisión Y yo Todo lo contrario La juega hacia adelante Cortan el avance Bien plantados En campo propio Estaba limpio Con el cuerpo Y le gana la pelota La va sacando fuerte Hacia adelante No tiene suerte Con ese pase En profundidad El pase era malo Y no llega a destino Y se la termina Regalando al contrario Un error De cálculo Fred Rodrigo La abre por el sector derecho Gran jugada Pase cruzado De Danilo Gabriel Jesús Estuvieron cerquitos De Margar Al final Fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando De un golazo De un golazo De margar No La entrada es dura El árbitro da tiro libre Geder militado Fred El árbitro es falta Y tiene un tiro libre a su favor Ahí se dice el árbitro Y no hay nada que protestar ¡Con qué potencia le pegó! ¡Qué rápido! ¡Recuperaron la posesión! ¡Gracias! 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 Alex Telles La tira lejos de su campo ¡Fred! Aquí está Casemiro Decide abrirla por la derecha La tiene que jugar hacia atrás Tocherti La revienta Largo pelotazo a dividir La saca fuerte hacia arriba Allí va a pasar La pelota acaba de pegar en el palo Vinicio Junior Vinicio Junior Se planta firme y le roba la pelota Distribuye por el costado derecho Que bien se desmarcó por afuera La cruza sobre el área Está atento y rechaza la pelota Pasa el hueco Aquí está el arquero con el balón La tira hacia adelante Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Fred La maneja Danilo Rodrigo Vinicio Junior Recibe el solo peligrosa ¡Qué impacto! El arquero impresionante el uno Gabriel Jesús Remató de manera estupenda Por desgracia para él La respuesta del arquero fue mejor Danilo La juega corta Forzaron saque desde arriba Va llegando el centro Es falta Parece que en esta se salgó El juez entendió Que no era para amarilla ¡Neymar! Envío profundo a la carrera Rompió por el costado ¡Ojo! Que es muy buena Busca al delantero A ver si lo encuentra Se lanzan con todo en la contra Abre la defensa Con un pase entre líneas ¡Upa! ¡Aguanten! ¡Corazones aguanten! ¡Tremendo! ¡Quita en el área! Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la cortaron justito Vinicius Junior Fred Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Le da de cabeza ¡Y va a salir De la punta De la punta ¡Gol! 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 Estamos viviendo Un momento emocionante Amigos Centro preciso Ejecución perfecta Esa es la manera de cabecear Con decisión Y agresividad Está ganando por la mínima diferencia La tira larga Evitando el medio campo ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena Eder Militao Le saca la pelota Y corta la jugada La revienta Largo pelotazo A dividir Casemiro Reciben Zona peligrosa Neymar Busca atacar Por el lateral Barre Con todo bajo Corta el avance Cambia Y la manda al centro Era un contra golpe soñado Tenía opciones de sobra Para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi Con displicencia Prefiere no arriesgar Balón largo Hacia adelante Alex Telles Se la lleva Neymar Rodrigo Vinicius Junior La abre al sector izquierdo Buen pase Busca habilitar A ver si lo aprovechan Qué bien Qué bien lo vio Justito Vuelve a empezar Estaba difícil Pasar por ahí Es un pase que rompe La defensa El juez El juez considera Que simuló La infracción Se tiró pensando Que el árbitro Iba a comprar Pero estaba cerca De la jugada Y vio claramente Que no hubo Ningún contacto Para tener en cuenta El árbitro Finalmente abonestó Al jugador Por la infracción previa Danilo Fred El pase no prospera Están imprecisos hoy Buen corte Recupera la pelota En su propio campo Tojerti Juega una pelota Larga Hacia adelante Pero le puede quitar Al balabar Y le comete falta El árbitro Mirando su cronómetro Fred Firme y seguro Para frenar ese avance Neymar Prefiere no arriesgar Van elaborando el juego Con ese intercambio Le entra muy mal Es infracción Fred There we go There we go El juego se va a la derecha. Lucha por no perderla. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Esto es saque de banda. ¡Fred! Abre el juego por la izquierda. ¡Vinicius Jr. ¡Fred! Va rechazando con ese pilotazo. Se la saca de encima. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. El centro que sale desviado por el defensor es saque desde la esquina. Es córner. ¡Fred! 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 La pelota salió y es saque lateral. El pelotazo hacia adelante. La tira lejos de su campo. Traba, lucha y gana el balón. Lo toca así. Es falta. El árbitro se la acerca. Lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. El juez dice que es la última. Pero no sé si era una infracción para la segunda amarilla. Se tiene que serenar un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. ¡Fred! ¡Daligo! Neymar. Traba limpio. Pita el árbitro. Falta Clara. ¡Tiro libre! Epa, para mí era una amarilla cantada. Pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. ¡Ay, ay, ay! Se acaba de salvar, ¿eh? Ya estaba amonestado. El árbitro le dice, basta. Es la última. Está jugando con fuego. Una más y se va a los vestuarios. ¡Viva el fútbol! ¡De pie, señores! ¡De pie! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡No dejen de gritar! ¡Un gol para ponerle el museo! Verdaderamente increíble. Se da el gol de la tranquilidad. Le saca dos goles de distancia. ¡Brillante todo! La visión, el concepto, la osadía y, por supuesto, la precisión en la pegada. Un gran remate y un tremendo gol. Cuando el arquero vio venir la pelota, ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo. Es todo mérito del pateador. Ahora ganan por dos. ¿Buscarán liquidar el partido? Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. ¡Busca el compañero! ¡Los! ¡Final de los 45 iniciales! ¡Se ha terminado el primer tiempo! Brasil sacó una buena ventaja en la primera mitad. Y se va al descanso dos goles arriba. Hubieron sólidos en el colectivo y contundentes en el arco rival. Si mantienen este nivel, no creo que pasen sobresaltos. Dos goles abajo. El equipo se retira muy preocupado al descanso. Pierden por 3 a 1. ¡Final de los 45 iniciales! ¡Se inicia el segundo tiempo! ¡Falta infracción! Ahora me pregunto, si ya lo había advertido en la anterior. ¿No tendría que amonestarlo? ¡Ay, ay, 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 ay! O sea, tranquiliza un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. Y en este tramo del partido sería complicadísimo. El árbitro le perdona la vida, pero para mí es la última. ¡Fred! ¡Neymar! La maneja Danilo. ¡Neymar! Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. La tiene pegada al botín. Trató de hacerla individual, pero lo cortaron justito. ¡Gabriel Jesús! Decide abrirla por la derecha. ¡Qué bien la hizo! Centro, el corazón que abecea, ¡lo tiene! La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Le dieron demasiada libertad para tirar un centro medido y preciso. La defensa debería cortar ese rango de acción. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Perfecto el marcador. Lo tuvo de espaldas al arco y forzó la pérdida. ¡Heder Militao! La maneja Danilo. Palón por el sector derecho, bien jugado. ¡Rodrigo! ¡No! Muy flojo el pase. Le pega fuerte hacia adelante. Marquinhos. Corta el pase y tranquiliza. Alex Telles. ¡Buen rechazo del arquero! ¡No dudó en salir para despejar! Rebienta el balón. Gran corte, intercepta y gana el balón. Hacia atrás al arquero. ¡Heder Militao! ¡Neymar! Danilo. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Pierde la pelota y es lógico. Cuando tocas por tocar, tan lejos del arco, rival, la tenencia resulta intrascendente. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. ¡Fred! La tiene que jugar hacia atrás. Marquinhos. Cruza el balón hacia el otro costado. Danilo. Está esperando recibir la pelota. Se puede generar un hueco. ¡Magnífico lo que hizo! ¡Fred! Señoras y señores, con ustedes Gabriel Jesús. Saca el pelotazo para los delanteros. ¡Pura habilidad! ¡Tira al centro! ¡La ganó genial! ¡Ahí está! ¡Qué agilidad! ¡Cuánta habilidad! ¡Tremendos jugadores de hombre! Vinicio Junior sacó un remate violentísimo. Para mi gusto se apuró. Quizás tenía un poco más de tiempo. De todas formas, los defensores hacen mal en darle tanta libertad para patear. ¡Ve! ¡Tire sorprender con el córner corto! ¡Qué calidad! ¡Darne y globo! ¡Qué bien knowy! ¡Le pega 2 ahí! Brillante control, viva el fútbol Allí va, Sacabria de Jesús Me la pudo meter de cabeza Me sorprende la facilidad de la defensa rival en esa acción Sobre todo en el momento del envío al área Es imperdonable Eder Militao Martíños La revienta, largo pelotazo a dividir Martíños La domina Rodrigo Vinicius Junior Falta infracción, hay tiro libre Segunda presa y expulsión Estaba jugando el límite y terminó pagando los cargos Demasiado caro Irlanda se queda con 10 hombres luego de esa expulsión Gabriel Jesús La quiso hacer de lujo Diego Mostró gran reacción, se acomodó rápidamente Pero no tuvo suerte Pero no tuvo suerte Casemiro Rodrigo Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota Le ponen el cuerpo para moverlo Rodrigo Recupera justo la pelota Recupera justo la pelota Era bueno el ataque El pase no prospera Están imprecisos hoy Palón largo hacia los delanteros Era buena la jugada Pero fue mejor el corte, muy atento Marquinhos Marquinhos Fred Se la saca de encima Vinicius Junior Abre el juego Y lateraliza el ataque Alex Telles La controla Fred Alex Telles Gabriel Jesús No puede moverse con libertad Está muy marcado Era de esperarse, ¿no? Gana arriba, cabezazo Extraordinario arquero Qué instinto, qué ubicación Qué calidad para atajar La juega corta para asegurarla Pase cruzado de Alex Telles Prefiere no arriesgar Alex Telles Vinicius Junior Y el árbitro la cobra Estiro libre Fue dura la entrada Se gana la trilla Era casi perfecta Se ha jugado, una pena Peder Militao La maneja Danilo Peder Militao La maneja Danilo Neymar Gana la pelota con oficio Pase largo el hueco Hay situación complicada A ver si aprovechar el espacio En el lugar Y momentos justos Salvador Marquinhos Eder Militao La tira lejos de su campo El arquero la saca larga Y hacia adelante Ojo que la defensa Está mal parada Qué bien habían armado El contragolpe Pero qué bien Lamentablemente La indecisión En el último momento Fue imperdonable Gran pase a través de la defensa Busca el compañero Alex Telles Danilo La juega profunda Pase cruzado De Danilo Neymar Eder Militao Se la lleva Neymar La juega larga El pase fue malo Se diluye el ataque Qué contra tienen Por favor Es un ejemplo Es un ejemplo perfecto De lo que no Hay que hacer En un contragolpe La indecisión Y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Clara posibilidad De gol Vinicio Junior Busca atacar Por el lateral La juega hacia atrás No se la pueden sacar Pase cruzado De ahí Extraordinaria maniobra La puso por arriba Pero no pudo ser Sin duda Fue un gesto acrobático Probablemente Haya sido Una buena decisión Este tipo de jugadas Nunca son fáciles De resolver Rodrigo Vuelve a empezar Estaba difícil Pasar por ahí El defensor Se asuma el ataque Y se ofrece como pase La saca Justo Con buen rechazo Forzaron saque Desde arriba Recupera la posición De la pelota De su propio campo Pasó muy bien Gran oportunidad Tremendo en uno Se luce con esta atajada Rodrigo Hizo todo bien Nada que reprochar Todo mérito del arquero Danilo La saca corta Que bien se escapó Fred Forcejea y recupera El balón Lo cortan Justero libre Dice el árbitro Arriesgó de más Con esa entrada Durísima Y está correctamente Abonestado Hay jugadores Hay jugadores que no piensan En las consecuencias De meter la pierna Además Y ese que vimos Fue un típico ejemplo Gabriel Jesús Gabriel Jesús Fred La abre al sector izquierdo Buen pase Pase cruzado De Alex Telles Le salió un centro horrible Pura pena La saca fuerte Pase y jugar con inteligencia Salen de contragolpe La abre por el sector derecho Devuelve la pelota al medio Abren muy bien La defensa Con este pase Busca por arriba Con este centro Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe Elaborado A la perfección Y concluido De la peor Manera Ah Tremendo lo que hizo Un derroche de talento Fred Atención Que ya le pegó Gran quite Trabando con convicción Buena chance Para la contra Le faltó fuerza Al pase Y lo cortaron Marquinhos Vinicius Junior Alex Telles Pase al hueco Lindo pase Abierto a la carrera Un pase fuerte Hacia adelante Tira un pase largo Hacia adelante Distribuye por el costado Derecho Esta es Clara Puede pegarle No se la pueden sacar Qué buena pelota Le pusieron A ver esta Si meten una buena contra Puede terminar en gol Gabriel Jesús Qué bien habían armado El contragolpe Pero qué bien Lamentablemente La indecisión En el último momento Fue imperdonable Marquinhos La filtra la carrera Abre el balón El pase no llega El pase no llega al team Una pena Corta el avance En su campo Y recupera muy bien El balón Revienta el balón Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si aguanta Es falta Neymar Casemiro La juega bien hacia adelante Lo toca Clarito Estero libre Bueno Otra advertencia ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo señor A usted árbitro Bueno El árbitro está siendo Demasiado permisivo Para mi gusto Hay que saber Mostrar la tarjeta Tiempo O el partido Se le puede ir De las manos A ver si la puede controlar Danilo Marca muy firme Y le roba el balón Edder Militao Aquí está Casemiro Neymar Edder Militao Fred y el balón Fred Se la saca de encima No Muy flojo el pase La tira larga cerca del área Mete el cuerpo Meta el cuerpo Tragua y gana Se queda con la pelota Rodrigo Rodrigo Cambetea y se va Danilo El centro que viene pasado Se pasó de roja con el envío Muy largo Bien por la defensa Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Abre el juego Y lateraliza el ataque Vinicius Junior Recibe con peligro Estuvo firme Sólida la defensa Pero ojo Que este es bravo Le gusta encarar El balón cruza la línea Es lateral Allí está atento Interceptando ese lateral Tira un pase largo El pase es bueno Y el desmarque es mejor todavía Vinicius Junior Alex Telles La maneja Danilo 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 Mostrando un gran despliegue físico Para subir por la banda Le pone en el cuerpo Y pierde la pelota Rodrigo Neymar Lucha por no perderla Busca al delantero A ver si lo encuentra La tiene que jugar hacia atrás Cuidado Esta puede ser muy buena Vinicius Junior Busca atacar por el lateral Gran jugada Se viene el centro Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta La juega por afuera Cuanto espacio dejaron Esta es clara Puede El remate al arco Goherty Estupenda maniobra Estupenda maniobra Estupenda maniobra Hay tiro libre Tiro libre amigo del fútbol No lo dejó avanzar La aguantará La aguantará Fred Reciben zona peligrosa Estos tipos de jugadores No se achican Esta vez perdió Pero lo va a volver a intentar Era muy difícil salir airoso De esa situación Con una chance clara De rematar Había Demasiadas piernas Casemiro Vinicius Junior Pasó muy bien Mete la pierna Y gana la pelota Un pase fuerte Hacia adelante Decide abrirla Por la derecha La pelota salió Y es saque lateral Fred Eder militado Neymar Rodrigo Intenta un pase Vas a hacer vacío Las filtras afuera Lo veo bien Busca el pase Muy atento Para bloquear el pase Hedder militado Hedder militado La maneja Danilo Rodrigo La tuvieron mucho tiempo En esa zona Pero no pudieron llegar Al área Una lástima Linda pelota Qué bien lo vio Era un contra golpe Soñado Tenía opciones De sobra Para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi Con displicencia Busca habilitar A ver si lo aprovechan Vio el desmarque Atención Le pegó Qué manera De desperdiciar Una jugada De gol Esa era una gran Oportunidad Para meterse En el partido De nuevo Deben estar Sumamente decepcionados Quiere sorprender Con el córner corto Muy buen control Tira al centro Uy, 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 uy Quedaron mal parados Atención De un arco Al otro No nos dan tregua Fred Me gusta este avance Por izquierda Están complicando Al lateral Pasa el hueco Ahí la tiene Puede venir el gol Pase Cruz Causazo Terrible La pelota Le quedó salida No estaba adelantado Sí, 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 sí Venga para acá Ahí fuera de juego No, 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 no Recibiendo está Neymar Así le está marcando la infracción Se va al arco el balón, una pena La abre por el sector derecho Muy, muy inteligente para recibir a espaldas de la defensa Asegura hacia atrás y le pega el arco Ahora buscan atacar por el sector izquierdo Y se animó a encararlo nomás Decir que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Fred Vinicius Junior Neymar Traba, lucha y gana el balón Alex Teches se anticipa e intercepta Es un pase que rompe la defensa La juega hacia adelante A ver si la puede controlar Excelente control de la pelota Le pegó nomás Otra vez, pero qué mal está definiendo hoy Pusieron contra las cordas al rival Generando muchísimas situaciones clasas de gol En estos últimos minutos Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades Porque sabemos que los goles cerrados Los pueden lamentar al final ¿Se vio el cambio no más? Sí Hay una modificación en el equipo Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad ¡Qué buena! ¡Le pegó al arco! Increíble, increíble, increíble No se puede creer lo que se acaban de perder Saca el pelotazo para los delanteros El arquero está bien parado Y se queda con el balón Ahí va Abre el juego hacia la derecha Neymar Rodrigo Recibe con peligro La tira lejos de su campo Recupera Vuelve a tenerla Ahí va ¡Oportunidad de gol! ¡Gran centro! Allison La controla sin problemas La tira larga cerca del área Y arranca la contra Vinicius Jr. Gran pase a través de la defensa Tira Allí va ¡Palo, palo, palo! El arquero estaba vencido ¡Increíble! Siempre está bien ubicado para recibir A ver si aguanta En línea levanta la bandera Posición adelantada ¡Papo, palo, palo! ¡Haz poquito! ¡Papo, palo! ¡Papo! Caносita A ver si aguantarte La resuelve, reventando esa pelota Danilo, se adelanta y frena el avance al rival La revienta, largo pelotazo a dividir Leyó el pase y se anticipó a tiempo Perfecto el marcador Lo tuvo de espaldas al arco y forzó la pérdida Intenta un pase vacío Aprovecha la posibilidad Pero por favor amigo, así no se puede hermano, no, así no Linda pelota, que bien lo vio Lo vio subiendo por afuera, a ver si llega Saque de manos Es una falta clarita Busca el compañero Siguió atento la jugada Y la cortó justo a tiempo, muy bien por él A esta altura, no quieren pasar sobresaltos Están ahí de triunfo Alexandro Casemiro La saca fuerte hacia arriba La juega bien hacia adelante Se lanzan con toda la contra Decide abrirla por la derecha Deymar Vinicius Junior Vinicius Junior Comete una infracción Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para Amarilla La abre por el sector derecho Esos movimientos siempre generan opciones Upa Aguanten Corazones aguanten Tremendo Quita en el área Despeja este lío Al menos por ahora A ver esta Si meten una buena contra Puede terminar el gol Dentro el arco Pegó el palo Revienta el peligro Saca violentamente Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Fue un buen intento Prefiere no arriesgar Manda la pelota hacia adelante Marquinhos Lee bien la jugada Y corta ese pase Danilo Rodrigo La filtra la carrera Danilo Pase cruzado de Danilo Aleja el peligro por ahora Se la saque de arco Si señor Saque de arco Danilo Ener militado Marquinhos La tira lejos de su campo Cuidado Esta puede ser muy buena Vinicius Junior Con ustedes Alexandro Fred La juega el largo Ganaron un tiro libre Peligrosísimo Y esto puede ser El último tiro al arco Del encuentro Enorme cabezazo Estaba bien ubicado No la pudo meter Tenía muchas opciones Dentro del área Con gran despliegue ofensiva Lo vio bien Busca el pase Que bien Disparó el arco Le quedó salido Un gol más Iván Otro gol Otro show Para el recuerdo De los hinchas Tres goles de diferencia Y esto casi casi Está definido El arquero reaccionó bien Del primer disparo Pero terminó dejando La defensa marcó mal El arquero dio un rebote Inoportuno Una cadena De errores Que termina costándole cargo Ahora la ventaja Es de tres goles Busca habilitar A ver si lo aprovechan Abre el juego Por la izquierda Gana la pelota Con oficio Eso pareció Infracción El árbitro La cobra Rodrigo Rodrigo Qué bien lo vio Atención Forcejea Y recupera el balón Alexandro La controla Mark Ineos Neymar Rodrigo Esta es clara Puede pegarle Tira un pase largo Al vacío Qué bien puso Ese balón Traba limpio Con el cuerpo Y le gana la pelota Señoras señores Con ustedes Gabriel Jesús Se planta firme Y le roba la pelota Busca al delantero A ver si lo encuentra Casemiro Busca habilitar A ver si lo aprovechan Reciben Zona peligrosa Despeja Sin contemplaciones Gabriel Jesús Vinicius Junior La abre al sector izquierdo Buen pase Rodrigo Rodrigo Se ha terminado Se ha terminado Se ha terminado la fiesta del fútbol Te ha terminado la fiesta del fútbol A ver si lo ha terminado la fiesta del fútbol